La mañana de este miércoles 3 de abril comenzó con varias barricadas en la entrada de la comuna de San Antonio, esto a la altura del nuevo acceso, manifestación realizada por familias que viven en la toma del cerro Sentinela de la comuna Puerto, esto ante la orden de desalojo que debería concretarse en los próximos meses. Verónica, integrante de la coordinadora Quinta Costa, comentó al equipo del matinal saboreando la mañana de Canal 2, que protestan para que el Estado compre los terrenos que se han tomado, por lo que estaban esperando que un grupo de personas provenientes de Santiago llegaran para apoyarlos en su intervención. En estos momentos nos estamos manifestando porque necesitamos que el Estado se comprometa para la compra de los terrenos, tenemos apoyo a nivel nacional con el Movimiento Nacional de Poblador y la Defensoría de la Vivienda, en estos momentos vienen en camino compañeros de la Pintana Solidaria, de San Joaquín, de Franklin, de BIOBIO, de la Federación Nacional de Pobladores del BIOBIO, viene gente de Valparaíso en apoyo para toda esta gente que va a ser desalojada. Hay una urgencia habitacional en estos momentos por la crisis y el plan de emergencia habitacional en la comuna de Valparaíso está retrasado. Las familias, además de pedir que el Estado compre los terrenos, también solicitan que se construyan en el Cerro Sentinela establecimientos educacionales y de salud. En el caso de quienes pertenecen a la Coordinadora Quinta Costa, tienen el compromiso de ahorro para una eventual compra. Hay más de 3.000 niños sin matrícula, entonces nuestros predios son tan grandes que el Estado puede construir liceos de prekínder a cuarto medio, institutos profesionales, tener un centro teletón y toda la implementación que la población necesita. Nosotros estamos creando ciudad. Nosotros nos vinimos aquí a tomarnos un terreno y a hacer un campamento. Nosotros buscamos la solución habitacional. Nosotros fuimos valientes. ¿Y toda la gente tiene el dinero para poder comprar? La gran mayoría de las personas que están en los comités de vivienda firmaron un compromiso de ahorro, la cual ya tienen la totalidad o les falta poco para poder lograrlo. Verónica denuncia que falta intervención de las autoridades en el desarrollo del territorio en que viven. Esto ha motivado a que ellos mismos se organicen de la siguiente manera. Nosotros llevamos como coordinadora legalizada dos años. El de la Coordinadora Quinta Costa San Antonio es la primera coordinadora legalizada dentro del campamento, que cuenta con tres comités de vivienda activos conformados, un comité de salud, desastres y emergencias, un comité de seguridad pública, un comité social, deportivo y cultural. Entonces nosotros, ya en vista de la invisibilidad de parte de las autoridades, hemos conformado nuestro propio municipio dentro del campamento, solamente con autoconstrucción y con autogestión por parte de las dirigencias. Alex Parada, integrante de la Federación Nacional de Pobladores y Pobladoras, comentó que han llegado desde otras regiones para apoyar a quienes se manifiestan en San Antonio, esto con el propósito de convocar a nuevas mesas de trabajo. Son vecinos del movimiento nacional, nosotros somos un movimiento que tiene presencia en ocho regiones del país y hoy día hemos logrado coordinar a vecinos tanto del Bio Bio como de Santiago para poder hoy día venir a solidarizar con nuestros vecinos que están... ¿Vienen por el día o se quedan? No, no, hoy día venimos por el día a solidarizar, a conocer la situación de los vecinos de la zona y a conocer un poco. Y estamos también tratando de armar mesas de trabajo que nos permitan, en verdad, avanzar una solución definitiva para los vecinos de acá de San Antonio. ¿Cuánta gente viene aproximadamente? Yo creo que hemos llegado a unos 50, alrededor de 50 vecinos. ¿Y van a volver a venir? Estamos viendo cuánto vamos a ver la solidaridad, vamos a ver cómo se desarrollan los hechos, estamos justamente trabajando también con el Ministerio la posibilidad de una visita de la subsecretaria, no el día de hoy, pero en el tiempo venidero, en la perspectiva de poder discutir los temas que tiene San Antonio acerca del tema de vivienda. Como un crimen social, católogó a Alexis Parada el desalojo de concretarse, por lo que hizo un llamado a las autoridades a que por medio del Estado se compren los terrenos tomados. Aquí lo que sería un crimen social, un crimen político, un crimen económico en contra de nuestras familias, desalojarla, intentar desalojarla del terreno que hoy día están ocupando. Hoy día la responsabilidad del Estado, del conjunto del Estado, no solamente del gobierno, es dar respuesta a las familias y familias, adquiriendo el terreno, cualquiera sea el mecanismo, tienen la posibilidad de la compra directa, tienen la posibilidad de expropiación, y comprar los terrenos y entregarse a las familias para que puedan construir su futuro. Las manifestaciones deberían continuar durante los próximos días, semanas e incluso meses, ya que quienes viven en la toma del Cerro Sentinela han manifestado que no se moverán del territorio tomado. Gracias.